Estas imágenes dejaron claro la afectación que provocaron las lluvias de la tarde y noche del domingo en Golfito. Es increíble lo que se vive aquí en el barrio Caballo Blanco. Vean las alcantarillas, no dan abasto. Es un completo mar. Está totalmente inundado. Las calles de Caballo Blanco. El evaice de Río Claro terminó así. Sale agua por todo lado. Ya está bajando, pero aquí la farmacia fue un desastre total. Las computadoras, todas las de la farmacia y las del despacho. Todos los CPU se mojaron. Las baterías se mojaron. No creo que nada de esto funcione. Mañana. El agua llegó hasta esta marca. Quiere decir que todo se mojó. Las calles se convirtieron en ríos. Vemos ahí hasta los caninos, los animales también que tratan de sobrevivir un poco a esta situación. Los vehículos, bueno, transitan reguladamente, pero igual la situación está bastante complicada. Carros atrapados. Aquel vehículo está prácticamente la mitad sumergido en agua. Otro por allá que está a punto de inundarse también. La preocupación tomó a los vecinos de esta zona, quienes en pocos minutos vieron cómo el agua los afectó. Yo, la verdad, soy del Cantón de Osa. Trabajo en el INAH y tengo cinco años de estar por acá. Ya esta es una segunda vez que he visto este problema. Los alcaldes se andan de la vista gorda, esto le toca al moto, sabemos, pero no articulan con el gobierno, porque aquí lo que se ocupa es un puente. Parece que los que vivieran aquí no son personas. Hoy en día cuidan más los animales que las personas. Si esto sucediera en otro lugar, que fueran animales, estuvieran cuidándolos más. Aquí la gente se hace de la vista gorda, los que tienen el poder, la gente del gobierno. Esto no es alcantarilla, esto se ocupa un puente. Esto ha pasado muchas veces. Esto empezó aproximadamente a las 3 de la tarde. Desde la mañana ha estado lloviendo, pero ya sí empezó como a las 2 de la tarde. De hecho, yo venía de Paso Canoas y hice algunas grabaciones de cuando esto empezaba a verse un poco vacío. Y arreció de la lluvia y fue un momentito para que esto estuviera de esta manera. Es importante resaltar que este es un problema de mucha data, muy viejo. Esto siempre se inunda, siempre se llena, porque como pueden observar, toda esa basura, todos esos palos siempre han sido el mismo problema. No hay capacidad y entonces al obstruirse eso, permite que el agua pues abra, porque en realidad está bien lleno, pero en otras ocasiones que no ha habido tanto, siempre ocurre que el agua se queda que redistribuir a otros lugares porque no tiene paso en ese lugar. Aquí mi casa se inundó, que está aquí a la de Bazas Blancas, que ya tiene más de 2 metros de profundidad dentro del agua. Ahí todo se perdió. ¿Te vamos a señalar, es aquella blanca que está allá? Sí, la de Bazas Blancas de allá. Ah, ok. Todas, las 3 parejas. Aquí todo se ha perdido, aquí no se ha recuperado nada. Luego la vida, que es lo que más vale. Ah, bien, un punto de aquí. Ah, bien, un punto de aquí. Vean el río como está y tengo que pasar este puente. Es increíble lo que ha llovido. La Comisión Nacional de Emergencias realizó las coordinaciones correspondientes para colaborar con las personas afectadas. La Comisión Nacional de Emergencias